¡Suscríbete! ¡Ay, qué bonito vestido! ¡Ay, qué bonito vestido! ¡Oye, qué bonito vestido! ¿A ver una vuelta? ¡Wow! ¡Pati! ¡Qué bonito vestido! ¡A ver, ven! ¡Ven, mamá! ¡A ver! ¡Vuelta, vuelta! ¡Ay, qué bonita! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No puedo escucharme más! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Ven! ¡Ven! ¡El frío es más de esta fiende! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No puedo escucharte más! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! Gracias.